Ya se oye la gaita y el tambor, porom, pom, pom, ya viene la procesión En esta cueva sagrada, misa en asturiano y no en latín Ven, ven, ven chavalín, a la cueva de San Pedrín San Pedrín, San Pedrín Ya se oye la gaita y el tambor, porom, pom, pom, ya viene la procesión En esta cueva sagrada, misa en asturiano y no en latín Ven, ven, ven chavalín Mazadura, mazadura de gimnasio Empaque, parné, un buen buga, un buen buga ahí sonando café Quijano a tope Con barra de hierro en el maletero Entonces, qué tensión, tío, o sea, es mucho Tío, pero parecen bisontes, joder, son Buenas, qué tal chavales Hoy vamos a la cueva de San Pedrín Aquí en el Concejo de Sariego Un lugar muy guapo En el que vamos a ver, pues, el interior de la cueva Donde se celebra el tercer, cada tercer domingo de agosto Las fiestas religiosas en honor a San Pedrín Es una misa muy particular la que se hace dentro de esa cueva Porque se oficia en asturiano Tengo noción de que en algún sitio más se hace Pero estas son particularmente famosas y concurridas Viene gente de toda Asturias a participar y verlas Vamos a ver qué nos depara la cueva Está allí la iglesia oficial de San Pedrín de la cueva Aquí dentro estará el santo alquirín de homenaje abajo en la cueva Fijaros aquí qué Qué prau Qué campo aquí más guapo Para tomar un esidres El día del festejo Guapo guapo Me llama la atención Esta celosía Bueno, aparte Cómo se enmarca en este arco En estos jambes hechos de ladrillo de fábrica Yo creo que como esto está en la zona de Sariego Cerca de Lieres Pues asemeja un poco el tema industrial De los edificios industriales relacionados con la minería Todo eso Mirad, aquí tienen los cuernos todavía, mira Leches que son, los negros ¿Por dónde viene el marco? Venga, venga ¿Cómo podéis? Mejor ir por aquí Mira, ya la tenemos, la cueva No, porque sería abierta Buah Está guapo, eh Ya la había visto una vez nada más Pero... Mira qué recovecos tiene ahí A ver, espera Para sentarse Y ya te digo, esto llega a estar petado Oye, y esto... Que guapa, eh Sí Sí ¿Qué guapa, eh? Sí A ver... Sí Sí ¿Qué guapa, tío? Canga, tío Espera, espérate Anda, murciélagos, chaval Murciélagos ahí arriba Mira, viste luz Mira Hostia, pero es rarísimo Bueno, claro no, hay una cueva Bueno, no es la zona ¿En dónde querías a Batman? En la cueva Pero la cueva no se va Pero la cueva tiene una cosa ahí Eso cuando teníamos La sacristía que ya estaba metiendo Pues son grandes, ¿eh? ¿Qué más? No, bueno Mira, pues aquí Yo tengo visto A eso, sí, sí Un Belén Estos son restos del Belén Estos en Navidad tienen un Belén enorme aquí puesto Mira 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 por ahí, chaval Mira para allá, vine Ya Sí, pero bueno Hostia Madre puta Qué susto Tío, qué susto, chaval Los putos murciélagos, tío Anden Anden a todo Pues oye, no lo suele ver por aquí, ¿eh? Pues ahora como está tan solitario Imagínate qué comedia el día de la misa Estos murciélagos Visita Hablón de ahí, tío Está sostenido Venga, una marca Y esto Sí, pero bueno Hay evidencias de habitación paleolítica Sí De estos de, sí, sí De la época de paleolítico aquí Mira, pero que escucha Mira esta loca de aquí, tío Separada del resto Ya La erosión Estos tablones, pues no sé Será para poner quizá los altavoces Sí, pero no tenemos que venir a ver la misa Hostia, los putos murciélagos Estos los mismos de todos, ¿eh? ¿Dónde no lo hay? El museo del agro europeo Ya sabes que es un ser pequeñino Ya Mira, aquí Salimos Y nada Es de eso Sí Pues no queremos que nos haga algo bueno Y Es de eso Joder, pero meterse luego por esos agujeros, ¿eh? Desaparece ¿Podrías tú realmente La cámara que está buena Captar un Sí, yo creo que lo ha captado Buah, mira Mira estos moles Es para aquí ¿Eh? Y una cola cástica Sí Y fue la de Cubas del Mar Sí Sí, sí Y el cástico Señor Yo creo que esto ya es el baldecafadores Pero No estoy muy seguro No tengo altura aquí Hostia, yo Coño Abrí el yuca En vez de analizar plantas Abrí el de los productos, tío Abrí La aplicación de yuca De productos Joder, tío Dios Claro A ver este Buscador de plantas Eso Este sí, coño A ver Vamos a ver Ahí Oye, pues pondría algo No sé Pondría un cartel O No sé, tío Uf, va Muy mal Ya Error de identificación Claro, es que no hay cobertura aquí, tío Luego lo buscamos Vaya roja con Yo creo que un ser No sé Con flor pequeña y hoja pequeña Esto si tuviera Jano aquí Fijó que lo sabía Sí